¿Qué onda gente de YouTube? Aquí Copián, bienvenidos a otro video en el que les voy a mostrar cómo solucionar el error 126 de su Halo C. Este le podría servir a algunos, a muchos, posiblemente a los que hayan encontrado este video de pura casualidad buscando la solución. Y aquí yo tengo dos de posibles cinco o seis soluciones que hay de más. No vi las otras cuatro, las otras cuatro que me faltaban. Pero bueno, aquí les traigo dos y son las más posibles que se los solucionen a la primera. Y primero nos vamos a los links, bueno al link, bueno al que sea necesario, al link que sea necesario para solucionar el error. En mi caso yo puse los dos. El primero que yo preferiría ir es en donde les estoy mandando el msvcr100.dln. Y ustedes dirán, ajá y una vez descargado esto, que es dependiendo de su sistema operativo. Si es de 32 bits, les recomiendo que se descargue la más actual de 62, 32 bits, perdón, 32. Y si su sistema operativo es de 64, en mi caso, pues le dan descargar y se esperan como cinco segundos. Y una vez listo la descarga, aunque yo ya la tengo aquí, pues les va a mandar un archivo .rar en el que va a tener el contenido que ustedes buscan. Y ustedes dirán, ¿en qué parte va esto? Pues esto va directamente en donde tengan instalado su Halo C. Pueden irse al disco local C, archivos de programa por 80 y tantos bits o 30 y tantos bits, dependiendo de cómo esté. Este, ir donde la carpeta Microsoft Games y ir a su Halo C. En mi caso, solo apretó clic derecho aquí y se me abre automáticamente. ¡Bendito seas Slip! Así que, nada, una vez estando aquí. Esto lo arrastran aquí. A ver, en caso de algunos no les va a salir esto. Este, yo lo hice porque, a mí me sale porque efectivamente ya estaba probando esto y hasta el momento me ha salido bien. Esto es un error ya parte mío, así que, ese no le hagan caso. Y por lo tanto tendrá que mover y reemplazar. Y pues, bueno, en mi caso mover y reemplazar, ustedes van a buscar otro. Bueno, van a, simplemente se les va a pasar y ya listo. Su solución, 126, está solucionado. Y si el problema persiste, señor y señora, pues van a ir a la segunda página que los va a mandar a la página de Microsoft. Y automáticamente se les va a descargar el producto de Microsoft Visual C++ 2010. Rebutrable, Paco de Ocho, etc. Eso, y que se les va a descargar automáticamente dependiendo de su sistema operativo. No tienen que hacer nada, solo ir a Link y esperar un momento. Y les harán este archi, este instalador. Lo ejecutarán como administrador. En mi caso me sale esto porque en sí no es necesario que yo lo haga porque ya lo tengo, ya tengo incluso una versión mejor. Sí, una versión mejor. Y pues eso, una vez instalado esto ya tiene el error solucionado. Es lo único que tienen que hacer, es ejecutarlo e instalarlo. Y este es simplemente el contenido, mandarlo a la carpeta de su Halo C. Y básicamente eso es todo, o sea, con esas dos soluciones, pum, 126, ya no más. Así que nos vemos, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!